Hola a todos, bienvenidos a uno más de los cursos Astro-ABC. Mi nombre es Aldo Bata, soy investigador del INAOE y catedrático CONACYT por parte del Gran Telescopio Milimétrico. Espero hayan disfrutado y aprendido de los cursos anteriores, y que al final de esta plática se vayan con una noción de la importancia que tiene el detectar ondas gravitacionales y con una idea general de cómo se producen y cómo hacemos para detectarlas. En la descripción del video, abajo, pueden encontrar la liga del formulario para que hagan preguntas y al final de la plática tenemos más o menos 10 minutos para responder las preguntas, las que podamos, y las que no nos dé tiempo pues ya las responderemos en un correo electrónico, todas ellas se las mandamos a ustedes. Bueno, vamos a comenzar para que nos dé tiempo de ver todo, que es un montón de información, y al final veremos sus preguntas. Vamos a comenzar hablando de ondas gravitacionales, pero como hemos visto a lo largo de estos cursos, hay otros tipos de luz que son invisibles para nuestros ojos, pero que podemos medir haciendo uso de detectores, que son telescopios, que son especiales. Tal como los rayos gamma, que tenemos en esta parte del espectro electromagnético, que ya han visto en varias de las pláticas anteriores. También los rayos X, la luz infrarroja, la luz ultravioleta, las ondas de radio y las milimétricas. Un ejemplo que muestra la importancia de estudiar objetos en distintos tipos de luz es la nebulosa de cangrejo, el remanente de supernova de una estrella masiva que explotó hace casi mil años. Esta es una imagen compuesta por cinco tipos de luz distintas, representadas por cinco colores. En el color azul que tenemos aquí, y el morado, en la parte inferior derecha de la figura, vemos la luz que se emite en rayos ultravioleta y en rayos X. Esta luz es emitida por la estrella de neutrones, que se formó durante la explosión de supernova de la estrella masiva. El color verde, en esta figura, indica la emisión de luz visible emitida por la nebulosa. El amarillo representa la radiación infrarroja emitida por partículas de polvo que absorben la luz visible y ultravioleta. Y la luz roja que está mostrada en esta figura corresponde a las ondas de radio emitidas por la nebulosa luego de interactuar con las partículas cargadas que fueron expulsadas por la estrella de neutrones. Como podemos ver en cada una de estas contribuciones de los distintos colores que vemos aquí, cada tipo de luz nos proporciona una pieza diferente del rompecabezas y nos permite comprender mejor los procesos físicos que están ocurriendo ahí. De ahí la importancia de observar ondas gravitacionales. Ya que al observar ondas gravitacionales, esto nos permitirá estudiar eventos que no emiten luz y que hasta el momento nos resultan invisibles, y también obtener información no disponible a partir de la luz sobre algún evento astronómico o algún proceso físico. Así que antes de adentrarnos a definir qué son las ondas gravitacionales y los procesos que las producen, quisiera hablar del concepto de onda en forma más general, haciendo analogía a las ondas que observamos en el día a día, como la luz, el sonido o las ondas del mar. Esto nos ayudará a entender sus propiedades y hacernos una idea de cómo se comportan las ondas gravitacionales. En términos generales, una onda es una perturbación u oscilación que transporta energía de un lugar a otro. Un ejemplo muy común son las ondas de sonido, las cuales son ondas mecánicas. Las ondas mecánicas transmiten energía a través de oscilaciones en un medio, como el aire o el agua. Otro ejemplo común son las ondas mecánicas en las olas en el mar, también las ondas sísmicas que son tan comunes en México. Otro ejemplo que hemos utilizado mucho en este curso son las ondas electromagnéticas, es decir, la luz. Estas ondas transmiten energía a través de oscilaciones en un campo electromagnético. De igual forma, las ondas gravitacionales transmiten energía a través de oscilaciones en el espacio-tiempo. Todas estas ondas pueden ser descritas por propiedades presentes en cada una de ellas, que nos ayudarán a entender cómo se comportan. Una de las principales características de una onda es su velocidad de propagación. Para entender cuál es la velocidad de propagación de una onda, un buen ejemplo es utilizar las olas en el mar. La velocidad de propagación es la velocidad a la que se mueve la ola horizontalmente, es decir, cuando se acerca a la playa. Y esta velocidad de propagación es distinta para cada tipo de onda. En el caso de ondas mecánicas como el sonido, la velocidad de propagación depende del medio en el que se mueve. Aquí tenemos la velocidad de propagación en distintos medios, en el aire, en el agua, en metales y en cosas muy compactas como en diamantes. Y aquí abajo tenemos la velocidad de propagación de las olas en el mar, de ondas sísmicas, ondas electromagnéticas y ondas gravitacionales. En el caso de las ondas electromagnéticas y gravitacionales, éstas pueden propagarse en el vacío a la velocidad de la luz. No necesitan de un medio como el agua o el aire para que sean transmitidas. Otra característica importante de las ondas es que su frecuencia y longitud de onda las definen. Como su nombre lo dice, la frecuencia indica qué tan frecuentemente se repiten las oscilaciones. En el caso de las olas, indica qué tan seguido pasa la cresta por un cierto punto. La cresta de una ola es la parte más alta de la ola. Igual, la cresta de la onda es la parte más alta de la onda. La frecuencia está relacionada con el tiempo que transcurre entre el paso de dos crestas. A esto se le llama el periodo. A mayor frecuencia, el tiempo que pasa entre crestas, es decir, el periodo, es menor. Y esta ecuación nos describe la relación entre ellas. De igual forma, la longitud de onda se define como la distancia entre crestas. Y está relacionada con la velocidad de propagación y la frecuencia. A mayor frecuencia, tenemos menor longitud de onda y viceversa. Aquí tenemos ejemplos de dos ondas. En estas se repiten más seguido las crestas, entonces la longitud de onda es menor. Y aquí cuando se repiten las crestas no tan seguido, tenemos una longitud de onda mayor. Otra característica importante de las ondas es su amplitud, que indica la cantidad de energía que transporta la onda. Esta se define como la altura de la onda, es decir, la distancia de la cresta a la parte media de la onda. Sería esta distancia aquí. A mayor amplitud, mayor energía es transportada por la onda. Y eso es obvio si se ponen a pensar en olas. No es lo mismo que les caiga encima en una ola de un metro, que les caiga encima en una ola de seis metros. Y además, la amplitud de estas ondas decrece al propagarse. Este efecto lo vemos con la luz. El Sol, que es la estrella que tenemos más cerca, está relativamente cerca de nosotros. Y nos proporciona una enorme cantidad de luz. Mientras que Sirio, la estrella más brillante en el cielo durante la noche, es en teoría 25 veces más luminosa que el Sol. Pero apenas nos proporciona un poco de luz durante las noches. Si pusiera Sirio, donde está el Sol, en su lugar, tendríamos 25 veces más luz que la que recibimos del Sol. Pero entonces vemos como la luz de Sirio llega mucho más débil a nosotros, simplemente porque está alejada de nosotros. Y esto pasa con todas las ondas. La amplitud de la misma va decreciendo con la distancia. Y aquí en este ejemplo de la izquierda, en esta figura, vemos como la amplitud va a ser más chiquita hacia la derecha, a medida que pasa el tiempo. Y de cuánto decrezca la amplitud depende de la onda, y a veces del medio en el que se transporta. Finalmente, quiero hablarles de otra característica que es un poco más complicada. Es la polarización. Esta es una propiedad que aparece solo en algunos tipos de onda, como las ondas gravitacionales, las electromagnéticas y las sísmicas. Esta propiedad aparece en ondas cuya oscilación es perpendicular a la dirección de propagación. Se les llama ondas transversales. Y es una medida de orientación de las oscilaciones. Y de nuevo, las olas de mar van a ser un ejemplo bastante bueno para entender cómo funciona. Entonces, la característica de estas ondas transversales es que la oscilación va en una dirección, como en este caso de las olas que van de arriba a abajo, mientras que la ola se propaga o se mueve hacia la derecha, horizontalmente. No van en la misma dirección la propagación y la oscilación. A este tipo de polarización se les llama polarización lineal. La polarización también puede ser más complicada. Y la luz puede tener polarización circular o elíptica, en donde las oscilaciones, en vez de ir para arriba y abajo, tracen una forma de un círculo o una elipse. La polarización de una onda es importante porque puede indicarnos el tipo de proceso que la produjo. Entonces, a partir de filtros polarizados, podemos bloquear ondas con cierto tipo de polarización. Esto se hace en los cristales y lentes polarizados que usamos en automóviles o en los anteojos a veces. Algo importante que podemos notar en este diagrama de la izquierda es que estas oscilaciones circulares se están obteniendo a partir de la combinación de dos oscilaciones lineares, como las que habíamos visto antes. Esas oscilaciones lineares tienen que ser perpendiculares para formar esta oscilación circular. Y además, otras ciertas características. Esto nos lleva a una propiedad muy importante de las ondas. Y esto es que pueden interactuar o interferir entre ellas y combinarse. Se le llama interferencia constructiva cuando la combinación de ondas resulta en acentuar la amplitud de las ondas originales, como vemos en este ejemplo de la izquierda. Tenemos dos ondas igualitas, la azul y la roja. Tienen la misma frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación. Y al combinarlas obtenemos una onda que es más amplia, pero con la misma frecuencia y longitud de onda. También podemos tener interferencia destructiva, en el cual dos ondas se cancelan entre sí. Este proceso es utilizado en los audífonos con tecnología que cancela el ruido exterior. Tal vez alguno de ustedes lo tenga. Estos no solo paisan el sonido tapándoles el oído completo, sino que también usan interferencia destructiva para eliminar los sonidos que vengan de afuera de los audífonos. En interferencia destructiva vemos otro efecto interesante. Y es que estas dos ondas, la azul y la roja de aquí de la derecha, son exactamente iguales, salvo que están desfasadas. ¿Qué quiero decir con desfasadas? Que cuando esta es máxima, la azul, la roja es mínima. Y eso es lo que provoca que se cancelen una con otra. Entonces, para cancelar una onda, podemos combinarla con una onda con las mismas propiedades en las que queremos cancelar, pero que esté desfasada en el tiempo. También pueden combinarse ondas con distintas frecuencias. Y conocemos herramientas matemáticas para separarlas y obtener las ondas originales. Imaginen que sumamos o combinamos estas dos ondas, que tienen frecuencias distintas, y lo que nos resulta es esta onda extraña de aquí abajo. Entonces, también nos va a ser útil poder tomar esta onda e intentar ver qué tipo de ondas la formaron. Y eso lo veremos un poco más adelante con las ondas gravitacionales. Por fin lo logramos. Ahora sí vamos a hablar de ondas gravitacionales. Y para describir su comportamiento, vamos a empezar por definir cómo es que se producen. Así como las ondas gravitacionales electromagnéticas, perdón, pueden ser producidas por distintos procesos físicos, como transiciones electrónicas en los átomos, o la emisión de radiación de un cuerpo caliente, llamada radiación del cuerpo negro, o por fusiones o fisiones nucleares, las ondas gravitacionales pueden ser producidas por distintos eventos. Como ya dijimos, las ondas gravitacionales son oscilaciones del espacio-tiempo. ¿Pero qué es el espacio-tiempo? El espacio-tiempo es un concepto utilizado en Relatividad General, el cual describe la posición de un objeto o evento en un espacio de cuatro dimensiones, tres que indican su posición espacial, como arriba, abajo, izquierda, derecha, o al frente y atrás, y una que indica su posición temporal. La teoría de la realidad general fue formulada por Einstein en 1916 para describir los efectos de la fuerza de gravedad a partir de las deformaciones en el espacio-tiempo causadas por la masa de los objetos. Esta ecuación que les enseño aquí tal vez no es la más famosa de Einstein como E igual a mc cuadrada, pero es igual de importante. Esta ecuación describe cómo están relacionados el espacio-tiempo, que es este término de aquí de la izquierda, con la masa que se encuentra en el espacio-tiempo, que está aquí a la derecha. Y lo que nos dice es que las propiedades del espacio-tiempo y la fuerza de gravedad están determinadas por la materia. Para entender cómo es que el espacio-tiempo se deforma con la presencia de una masa, imagínense que su colchón es el espacio-tiempo. En la necesidad de alguien encima, el colchón es plano. Lo mismo pasa con el espacio-tiempo. En ausencia de masa, este es plano. Sin embargo, la presencia de cualquier masa en el espacio-tiempo o en su colchón crea una deformación a la que llamamos curvatura. Esta curvatura es la responsable de la fuerza de gravedad y hace que los objetos tiendan a acercarse entre sí. Entonces, si nosotros ponemos una nave ahí en el espacio-tiempo, la nave va a tender a acercarse al objeto masivo que se tiene, a menos que la nave se mueva a cierta velocidad. Pero como les dije, cualquier masa provoca una curvatura en el espacio-tiempo. Así que al poner una nave o cualquier otro objeto en el espacio-tiempo, éste crea una deformación en el espacio-tiempo. Entonces cualquier cosa que pongamos en el espacio-tiempo crea una deformación. Sin embargo, entre mayor sea la masa de un objeto, mayor será la deformación del espacio-tiempo. En este ejemplo, los objetos tienen el mismo tamaño y forma, pero distinta masa. El más masivo, que es esta esfera roja de aquí, crea una curvatura más intensa que los otros dos objetos que son menos masivos. Y esto se traduce en una fuerza de gravedad más intensa en este cuerpo más masivo que en los otros dos. Entonces, a mayor deformación, mayor fuerza de gravedad. De igual manera, si un objeto con la misma masa cambia su tamaño, la forma en la que deforma el espacio-tiempo también puede cambiar. Entre más compacto sea el objeto, más pronunciada será la deformación cerca de él. Esto lo pueden comprobar también en su colchón. Si se acuestan encima, su peso está distribuido en un área grande y la deformación del colchón no es tan profunda. Si se sientan en su colchón, el colchón se hunde más que cuando se acuesta. Y si se paran encima del colchón, pueden notar que sus pies se hunden mucho más que en los casos anteriores. Sin embargo, lejos del objeto, la curvatura no cambia al volverse más compacto. Esto es especialmente cierto en objetos esféricos, como digamos el Sol, que es casi una esfera perfecta. Entonces, si comprimiéramos nosotros el Sol en una esfera que tenga 3 km de radio, lo convertiríamos en un agujero negro, distorsionando el espacio-tiempo hasta crear una singularidad. Pero la Tierra y los demás planetas servirían orbitando alrededor de este Sol comprimido, como si nada hubiera pasado. Eso sí, nos quedaríamos sin luz unos minutos después de eso. Entonces, puesto que las ondas gravitacionales son oscilaciones en el espacio-tiempo, necesitamos eventos que perturben y hagan cambiar el espacio-tiempo para producirlas. Esto se puede lograr haciendo que la distribución de masa cambie de forma asimétrica. ¿Y a qué me refiero con esto? Dispongamos que tenemos el Sol aquí, que es este punto negro de la figura, y que está girando frente a nosotros, que somos el punto anaranjado aquí. Y nosotros estamos parados en un punto fijo del espacio-tiempo, viéndolo rotar. Puesto que la deformación del espacio-tiempo que cree el Sol es igual en todas direcciones, no importa de dónde lo veamos, es simétrica. Entonces, nosotros no sentimos cambios en el espacio-tiempo debido a la rotación del Sol. Entonces, vemos que un objeto esférico rotando no produce ondas gravitacionales. ¿Por qué? Porque esto no hace que cambie el espacio-tiempo en ninguna dirección. Esto cambia si el objeto que rota no es simétrico. Es decir, si tiene alguna protuberancia o es algún objeto que es alargado, entonces la perturbación que crea en el espacio-tiempo, la deformación, no es simétrica en todas direcciones. Y al hacerlo rotar, el espacio-tiempo cambia dependiendo de dónde lo veas o de dónde estés parado. Y aquí vemos cómo la deformación del espacio-tiempo a veces está muy plano y aquí estamos muy cerca de dónde está la caída en el espacio-tiempo. Entonces, un objeto asimétrico que rota sí produce ondas gravitacionales. De igual forma, si tenemos un sistema compuesto por dos objetos orbitando entre sí, como dos estrellas, dos agujeros negros, el sistema Tierra-Luna también, el sistema Tierra-Sol o el sistema Sol-Júpiter, cualquiera de los dos objetos que estén girando alrededor de su centro de masa, están provocando cambios asimétricos en el espacio-tiempo que se propagan a través de ondas gravitacionales. Entonces, si ésta fuera la Tierra y la Luna orbitando su centro de masa, y nosotros nos ponemos afuera de ese sistema, veríamos, si pudiéramos medirlas, que están produciendo ondas gravitacionales. También, el colapso o expansión de objetos esféricos no produce ondas gravitacionales, ya que el cambio en el espacio-tiempo se mantiene asimétrico. Entonces, con ese ejemplo que les di del Sol comprimiendo en un agujero negro, si todo es completamente asimétrico, no debería haber ondas gravitacionales. De igual manera, si esto se expande, si el Sol se expandiera en algo mucho más grande, no cambiaría asimétricamente la distribución del espacio-tiempo. Sin embargo, si la explosión o contracción de algún objeto se da de manera asimétrica, se puede producir un cambio en el espacio-tiempo que se propaga con ondas gravitacionales. Entonces, si tenemos este objeto aquí, que es esférico, con un espacio-tiempo, una curvatura indicada por esta línea punteada, y esto lo hacemos explotar o expandir de forma asimétrica, la configuración del espacio-tiempo nueva va a ser algo que no es simétrico en todas direcciones. De eso va a producir cambios en el espacio-tiempo que no son simétricos y ondas gravitacionales. Estos ejemplos se pueden ver en explosiones de estrellas como Supernova, o también en el colapso de estrellas, que generalmente tienen alguna simetría que, en principio, debería producir ondas gravitacionales. Finalmente, también se espera que las fluctuaciones cuánticas que tuvieron lugar durante la inflación, muy poco después del origen del universo, hayan producido ondas gravitacionales. Y para cerrar con este tema, con esta parte, solo quiero que se queden con la idea general de que para producir ondas gravitacionales se deben producir cambios asimétricos en el espacio-tiempo, los cuales se producen al mover masa de forma simétrica y acelerada. Ya que vimos cómo crear ondas gravitacionales, veamos algunas de sus características. Como ya hemos dicho, las ondas gravitacionales transportan energía, pero puesto que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, esta energía debe venir de algún lado. Esto quiere decir que una fuente de ondas gravitacionales no puede emitir ondas gravitacionales por siempre. Por lo tanto, cuando una binaria está emitiendo ondas gravitacionales, está perdiendo energía, y lo que pierde es precisamente energía orbital. Esta energía orbital se traduce, esta pérdida de energía orbital se traduce en que la separación entre los dos objetos se reduce en el tiempo, hasta que eventualmente chocan uno con otro. En el caso de binarias, la frecuencia de las ondas gravitacionales emitidas está determinada por el tiempo que tardan en completar un óbito, llamado el periodo orbital. El periodo orbital decrece a medida que la separación disminuye, aumentando así la frecuencia de las ondas gravitacionales que se emiten. Este tipo de señales que vemos aquí son las que se esperan, se espera que sea más fácil de detectar o de distinguir en detectores de ondas gravitacionales. Y veremos más adelante por qué es eso. Ahora, como vimos anteriormente, las ondas gravitacionales se propagan a la velocidad de la luz, o al menos eso creemos hasta ahora. Su frecuencia y longitud de onda están determinadas por la fuente que las emite, como las binarias. Su amplitud indica qué tan energético fue el evento que las emitió, y las oscilaciones que causan la onda gravitacional al pasar por la materia, son perpendiculares a la dirección de propagación. Recuerdan la polarización. Cuando las oscilaciones son perpendiculares a la dirección en la que se propaga la onda, se puede tener polarización de estas ondas. Y estos dos ejemplos de aquí, la polarización más polarización X, toman su nombre simplemente de la forma que hacen estas polarizaciones. Si ven esta polarización de la izquierda, dibuja la forma de una cruz o un signo de más, y este de aquí hace como una X, mientras oscila. Estas animaciones que tenemos aquí, nos están mostrando cómo se estira y encoge un anillo de partículas con el paso de una onda gravitacional. Dios, imagínense que de la pantalla está saliendo una onda gravitacional que vino emitida de algún objeto muy lejano. Esto es lo que le pasaría a un anillo de partículas al pasar la onda gravitacional. Estiraría en una dirección y comprime en otra, y luego lo vuelve a estirar y comprimir en la dirección contraria. Entonces la materia va a estar haciendo este juego de compresión y estiramiento cada que pasen las ondas gravitacionales a través de ella. Ahora vamos a ver cómo definimos la intensidad de las ondas, la intensidad de la distorsión causada en la materia, por el paso de una onda gravitacional. Es decir, cómo medimos esta distorsión que vimos en las figuras anteriores. Como vimos, el paso de una onda gravitacional distorsiona la posición de la materia, la encoge y la estira. Esta distorsión causada por la onda gravitacional se mide como el cambio en el tamaño de un sistema u objeto, cualquier objeto que quieran usar para medir la onda gravitacional, causado por el paso de la onda. Como ejemplo, usemos la Tierra para explicar la distorsión causada por una onda gravitacional. Entonces la distorsión sería esta ocasión de aquí. Esta delta L que vemos aquí arriba, que es el cambio en la longitud, y esta es la longitud del objeto. Entonces, si la oscilación reduce el tamaño de la Tierra a la mitad, entonces la distorsión, que es este parámetro h, sería de 1 m. Y eso es algo que veríamos con mucha facilidad. Vamos a verlo en la Tierra que tenemos aquí en la figura. Encogemos la mitad y regresa de vuelta. Entonces, la distorsión de un medio hace que tu objeto se reduzca a la mitad de su tamaño, se comprima y luego se vuelva a estirar a su tamaño normal. En cambio, si la oscilación reduce el tamaño de la Tierra en una décima parte, vemos que la Tierra se reduce solo un poquitito. Veamos que la distorsión ya no es tan obvia. Entonces, entre más grande sea este número aquí abajo, la distorsión es más chiquita. Ahora, si la oscilación, si la onda gravitacional que pasa por la Tierra reduce su tamaño en la Tierra por una centésima parte, entonces la distorsión, vamos a ver que apenas se percibe, vamos a... No sé si alguien notó, pero esta cosa se encogió un centésimo de su tamaño y volvió a su tamaño original. Entonces podemos ver que entre más pequeña sea la distorsión, es más difícil observar los cambios que se produjeron en el objeto. Lo que hacemos para detectar ondas gravitacionales es básicamente tomar algún objeto con cierta longitud y ver qué tanto se encoge y estira para medir el paso de ondas gravitacionales. Ahora, usando la relatividad general, podemos calcular cuál es la distorsión que se espera medir en la Tierra por el paso de ondas gravitacionales emitidas por binarias. Y aquí recuerden el efecto que discutimos al principio, en el que la amplitud de las ondas decrece con la distancia. Entonces, los eventos astronómicos y astrofísicos ocurren muy, muy lejos de nosotros. Entonces, la amplitud de las ondas que nos va a llegar aquí a la Tierra va a ser mucho más pequeña que la que se emitió cerca de los objetos que produjeron las ondas gravitacionales. Entonces, se espera que una binaria provoque una distorsión del tamaño de 1 sobre 10 a la 20. Esto quiere decir que tenemos un 1 dividido por un 1 seguido de 20 ceros. Es una distorsión pequeñita. Esto no lo van a ver en la Tierra, aquí en la pantalla, ni de chiste. Esto es equivalente a medir un cambio en el tamaño de la Tierra, que es más chico que el tamaño del núcleo de un átomo. También es equivalente a medir un cambio en la distancia de aquí a Próxima Centauri del tamaño del grosor de un cabello. Es decir, podríamos decir si Próxima Centauri se movió un pelito para allá o un pelito para acá. Con esto vemos que observar ondas gravitacionales no es nada fácil. Y a continuación vamos a ver cómo diseñar experimentos para observarlas. Este diagrama de aquí les muestra el espectro de ondas gravitacionales, que es parecido al que habíamos visto para ondas electromagnéticas en prácticas pasadas. En este recuadro azul vemos las distintas fuentes de ondas gravitacionales, cuáles son los procesos que las producen. Uno de los más importantes son los sistemas binarios. Entre los sistemas binarios tenemos a las binarias compactas, galácticas y extragalácticas, que no son más que binarias, compuestas por estrellas, agujeros negros de masa estelar, estrellas de neutrones, enanas blancas y entre otras cosas. Y también tenemos aquí las binarias de agujeros negros supermasivos, como que se encuentran en el centro de las galaxias, como del que nos habló la doctora Itziar Exaga. Otra fuente importante son las estrellas de neutrones en rotación. Se espera que las estrellas de neutrones tengan pequeñas asimetrías, que podemos detectar tal vez cuando una forma de ondas gravitacionales. Y las expresiones de supernova también pueden provocar ondas gravitacionales en este caso. También podemos tener eventos como la captura de objetos compactos, que son estrellas, enanas blancas, estrellas de neutrones u otros agujeros negros, por agujeros negros supermasivos. Y esto va a producir también ondas gravitacionales que son bastante específicas. También tenemos las fluctuaciones cuánticas en el universo temprano, que son las que se producen muy poco después del Big Bang. En este recuadro anaranjado de aquí, vemos los periodos que corresponden a las puentes que tenemos aquí arriba. Entonces recuerden que el periodo es qué tanto tiempo pasa entre las oscilaciones de la onda gravitacional, que es igual a la frecuencia, que es qué tan frecuentes son, uno es el inverso del otro. Y en el recuadro púrpura que tenemos aquí abajo, vemos los distintos tipos de detectores que se van a utilizar para detectar las distintas frecuencias. Y vemos cómo cada uno de los procesos generalmente produce ondas gravitacionales a distintas frecuencias o con distintos periodos. Ahora les voy a contar sobre la primera evidencia que se tuvo de la existencia de las ondas gravitacionales. Esta vino de observar el decaimiento orbital de un sistema binario compuesto por dos estrellas de neutrones. Y este decaimiento se causó, como hemos visto, por emitir ondas gravitacionales. Como ya vimos, al emitir ondas gravitacionales, la binaria va a perder energía orbital y la separación entre las dos estrellas se va reduciendo en el tiempo. Esta binaria fue descubierta en 1964 por Holtz y Taylor y permitió observar el decaimiento orbital de la binaria a lo largo de los años. A medida que este sistema emitía y sigue emitiendo ondas gravitacionales, la gráfica de la izquierda nos indica cómo está cambiando el periodo orbital de la binaria. Recuerden que el periodo orbital nos dice cuánto tiempo tarda en dar una vuelta al sistema. Y a medida que la separación de los dos componentes de la binaria se reduce, el periodo orbital decae. Entonces esto nos está indicando que la binaria se está acercando. Las dos cosas están acercando. En la gráfica de aquí de la izquierda, esta línea azul nos indica el decaimiento orbital que está predicho por la relatividad general, de teoría nada más. Y estos puntos rojos nos indican las observaciones de cómo decae el periodo de esta binaria. Y vemos que los puntos siguen exactamente el compartimiento esperado. De esta forma, aún sin medir directamente la emisión de ondas gravitacionales, podemos inferir que están ahí, simplemente porque explican a la perfección el comportamiento de la binaria. Este trabajo ganó el premio Nobel de Física en 1993. Para obtener esta primera evidencia que vimos, no fue necesario construir detectores especialmente diseñados para observar el paso de ondas gravitacionales. Estos resultados se obtuvieron usando el telescopio de 300 metros en adhesivo y se usaron ondas de radio como las emitidas por las estrellas de neutrones en esta binaria. Sin embargo, ha habido varios intentos para detectar ondas gravitacionales con experimentos distintos. No todos han sido exitosos y aquí les voy a hablar de unos que no han tenido éxito hasta el momento. Uno de ellos son las antenas de masa resonante, que prácticamente son enormes barras de metal, o esferas, que vibran con el paso de las ondas gravitacionales. Los primeros experimentos de este tipo fueron realizados por Joseph Weber, que obtuvo resultados poco favorables, ya que, aunque tuvo detecciones en esos experimentos, nunca pudieron ser reproducidas por otros grupos. Entonces son detecciones que no estamos seguros de que hayan sido reales. Tal vez fueron errores en los experimentos. Sin embargo, este tipo de experimentos siguen realizándose y han ido mejorando con el tiempo. Aún hay dos experimentos que siguen activos, este mini-grade, que está en Leiden, y otro que se llama Mayer Schoenberg en Sao Paulo. Y lo que se tiene que hacer para medir ondas gravitacionales con este tipo de sistemas, lo que se hace es intentar medir las vibraciones del metal. Y para eso tienes que aislar las barras de metal de cualquier vibración externa. Enfriarlas a temperaturas muy bajas para que la temperatura no sea un problema tampoco en cambiar la longitud de las barras. Y ponerlas aisladas de cualquier otra vibración mecánica, como sismos, un carro que vaya pasando cerca, o cualquier otra fuente de ruido que pueda hacer que la barra vive. Entonces este tipo de experimentos no ha tenido éxito todavía en detectar ondas gravitacionales. Otro método para quitarlos es la sincronización de pulsares. Haciendo uso de radiotelescopios como el de Arecibo, se han descubierto más de 1500 pulsares. Los pulsares son estrellas de neutrones que se forman como resultado de la explosión de supernova de estrellas masivas, que se caracterizan por su intenso campo magnético y su rápida rotación, girando hasta 1000 veces por segundo. Estas estrellas tienen 10 km de radio y su campo magnético sirve para acelerar partículas cargadas a gran velocidad a lo largo de sus polos. Esto produce emisión intensa en ondas de radio en esa misma dirección, en la dirección de los polos. Esto combinado con la rotación del pulsar resulta en una especie de faro, que si apunta hacia nosotros detectamos como pulsos de ondas de radio que se repiten cada que el pulsar completa un giro. Dado que la rotación de estas estrellas cambia muy lentamente, la señal se repite con una gran precisión. Este nos permite utilizar este tipo de estrellas como uno de los relojes más exactos que conocemos. Esta precisión se vuelve muy útil para detectar el paso de ondas gravitacionales. El paso de una onda gravitacional, el efecto que va a tener es distorsionar el espacio-tiempo entre los pulsares y la Tierra. Por lo tanto, midiendo las variaciones en los pulsos emitidos por uno o más pulsares, es posible distinguir el paso de una onda gravitacional y la dirección en la que fue emitida. Estas son algunas de las colaboraciones que están vigentes intentando hacer medición de ondas gravitacionales, utilizando sincronización de pulsares, una es EPTA, nanograve y PPTA. Una está en Europa, la de aquí, la EPTA. Nanograve está en Estados Unidos y esta está en Australia. También esta colaboración hasta el momento no ha tenido resultados demasiado importantes en las reticciones. Lo que están haciendo es todavía calibrar sus mediciones para poder utilizar este método. Y para detectar las ondas gravitacionales emitidas durante la inflación, lo que se hace es estudiar su efecto sobre la radiación cósmica de fondo, ya que se espera que la interacción de las ondas gravitacionales y la radiación cósmica de fondo produzca una polarización muy particular en esta radiación cósmica de fondo. En estos experimentos lo que se hace es analizar la polarización de la radiación electromagnética, es decir, de la luz, producida durante la recombinación, y se busca un tipo de polarización que solo es producida por ondas gravitacionales, aunque también es producida por polvo o lentes gravitacionales. Entonces el problema aquí es discernir si lo que estamos viendo son realmente ondas gravitacionales o es polvo o lentes gravitacionales que están causando este efecto de polarización. Hasta el momento no se ha podido detectar la presencia de estas ondas gravitacionales debido solamente a la polarización en la radiación cósmica de fondo. Finalmente, llegamos al tipo de detectores que han sido los más exitosos hasta el momento. Esos son los interferómetros láser. En este tipo de observatorios se hace uso del fenómeno de interferencia destructiva en ondas electromagnéticas. El experimento consiste en la emisión de un rayo láser muy potente que es dividido en dos rayos perpendiculares entre sí. Cada uno de ellos viaja a lo largo de estos brazos del interferómetro, que son además estas dos direcciones, hasta que alcanza un espejo, que sería estos de aquí, son espejos. Este espejo refleja la luz y la manda de regreso hacia un detector. Antes de llegar al detector, los dos rayos de los dos brazos son combinados de tal forma que se obtenga interferencia destructiva, es decir, que no haya luz en el detector siempre y cuando no cambie el largo de los brazos. Es decir, si nada cambia el largo de los brazos, si no hay ninguna onda gravitacional pasando por ahí, no se debe recibir luz en el detector, lo que implica que no hay nada de ondas gravitacionales pasando. Sin embargo, el paso de una onda gravitacional polarizada, lo que podemos ver en esta pequeña imagen de acá, como vimos, distorsiona las cosas apretándolas en una dirección y luego estirándolas en la otra. Entonces, la distorsión que sufren los brazos del interferómetro, la distancia que recorre la luz a cada uno de los espejos de ida y vuelta, va a ser distinta y esto se va a traducir en una interferencia constructiva. Y vamos a ver aquí en esta parte, que si pasan ondas gravitacionales y cambian la longitud de los brazos, vamos a tener luz detectada en esta parte. Entonces, si el detector observa luz, quiere decir que una onda gravitacional distorsiona los brazos del interferómetro. Recuerden que se está intentando medir distorsiones pequeñísimas, por lo que cualquier fenómeno externo que pueda hacer que cambie la distancia recorrida por la luz a lo largo de los brazos debe ser eliminado. En el caso de interferómetros terrestres, esos fenómenos incluyen terremotos, el viento, vibraciones causadas por el paso de camiones o autos, actividad humana o hasta animal. La misma interacción del láser con el aire puede causar problemas. El calentamiento de los espejos debido al láser que les está pegando también causa problemas y vibraciones. Y también vibraciones causadas por los electrónicos que se usan en el observatorio. Entonces se debe aislar este sistema completamente para que no haya ningún otro efecto que te cambie la longitud de los brazos. Ahora voy a hablarles del observatorio LISA, que por sus siglas en inglés, interferómetro láser space antenna, Este observatorio LISA consiste en un interferómetro láser que se espera ser lanzado al espacio en el 2034. Esto ya veremos, porque siempre cambian estas fechas. Este consiste en tres satélites, separados por una distancia de 2.5 millones de kilómetros, entre ellos, que viajarán en una órbita que va a acompañar a la Tierra alrededor del Sol. Entonces estos tres satélites van a ir un poco atrás de la Tierra, dando vueltas alrededor del Sol. Se van a encontrar a unos 50 millones de kilómetros de la Tierra, y van a ser capaces de observar las ondas gravitacionales emitidas por binarias de agujeros negros supermasivos y una gran variedad de binarias compactas que contienen estrellas, agujeros negros y estrellas de neutrones. Gracias a la gran longitud de sus brazos, este observatorio es más sensible a ondas gravitacionales con frecuencia baja, como la de las binarias de agujeros negros supermasivos. Pero son menos sensibles a longitudes de onda más cortas que la longitud de sus brazos. Esto quiere decir que son poco sensibles a frecuencias mayores a 1.2 Hz. Al final, al estar en el espacio, se tienen muchas ventajas. El ruido de fenómenos naturales se reduce. No tenemos sismos, ni personas pasando, ni camiones que van pasando por ahí. Entonces hay menos ruidos que puedan cambiar la longitud de los brazos. Pero menos ruidos terrestres. Ahora tenemos el ruido o las señales de efectos que están en el espacio. Los problemas pueden aparecer como la radiación solar, puede terminar empujando un poco los satélites, la interacción de los láseres con los satélites, y el simple hecho de intentar corregir la posición de los satélites en el espacio es todo un red. Sin embargo, ya hubo una misión que se llamó LISA Pathfinder, lanzada en 2016, y esta colocó dos masas en órbita alrededor del Sol, tal como se espera hacer con LISA, y realizó pruebas para comprobar si este experimento va a ser posible o no. Los resultados fueron muy alentadores. Logró medir muy bien, cambiar bien la posición de los satélites, y logró medir distorsiones más pequeñas de lo que neva. Esta gráfica de aquí lo que nos indica es el tamaño de la distorsión que se puede medir con LISA Pathfinder, que fueron estos puntos negros de por aquí. Y por aquí es lo que esperaban más o menos medir con LISA Pathfinder. Entre más chiquita sea la distorsión, que es para acá abajo, mejor, es que medimos distorsiones más pequeñas en los brazos del interferómetro. Y ahora sí, les voy a hablar sobre el interferómetro láser más famoso y exitoso hasta el momento. Digo, por sus siglas en inglés, que es Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, este interferómetro láser terrestre consiste de dos interferómetros idénticos localizados a 3.000 kilómetros de distancia entre ellos. Están en Estados Unidos los dos. Uno en el estado de Washington y otro en Louisiana. Se han tenido que aislar los componentes del experimento de cualquier vibración externa, como terremotos, vehículos electrónicos, etc. Los esfuerzos de construir LIGO comenzaron desde los 60's, con trabajos de Joseph Weber, Renner Weiss, Kip Thorne, y sin embargo no fue hasta el 1994 que el proyecto consiguió suficientes fondos para realmente ser construido y completado su construcción en 1997. La primera observación de las desgrataciones que vamos a ver en la siguiente diapositiva le dio el premio Nobel a estas tres personas, que se llamaron aquí, Barry Barish, Kip Thorne y Renner Weiss, por sus contribuciones al desarrollo de este proyecto. Y a lo largo de su operación, LIGO ha colaborado con otros observatorios interferométricos como Geo 600 en Alemania y el observatorio Virgo en Italia, que se observa conjuntamente ahora con LIGO en la actualidad. Entonces este es Virgo, y ahora tenemos en realidad en el mundo tres observatorios de este tipo, que observan conjuntamente ondas gravitacionales. La ventaja de tener tres observatorios es que puedes discernir si una señal es falsa o no. Un terremoto que ocurre aquí en Estados Unidos no se va a sentir en Italia, y tampoco se va a sentir, si el terremoto es por aquí en Washington, aquí a la izquierda, no se va a sentir en Luciana. Entonces los fenómenos que ocurren en un lado generalmente no van a afectar al observatorio que está a 3.000 kilómetros de distancia, y menos al que está al otro lado del mundo en Europa. Entonces tener observatorios distintos en ocasiones distintas te ayuda a distinguir si las señales que observas son o no reales. Para llegar a la meta de medir distorsiones tan pequeñas en los brazos de estos interferómetros, que tienen 4 metros de distancia, más o menos de largo, las capacidades experimentales han sido llevadas al límite en física óptica y física cuántica, y esto lo hace uno de los experimentos más complicados que se han realizado. Después de largos años de espera, LIGO por fin fue capaz de realizar la primera detección de ondas gravitacionales. Esto fue el 14 de septiembre del 2015. Esta señal fue emitida por el decaimiento orbital de una binaria de agujeros negros, que al final se fusionó en un solo agujero negro que vemos aquí. Las ondas gravitacionales fueron expulsadas por este fenómeno y al final llegaron a la Tierra. Este evento ocurrió a unos 300 megaparsecs de distancia, que es como un redshift de 0.1. Durante la parte final de este evento se emitió 10 veces más energía en un segundo que la energía emitida por todas las estrellas en el universo visible en ese mismo tiempo. Esto reafirma que las ondas gravitacionales son muy energéticas, pero además que interactúan muy débilmente con la materia. Es decir, el efecto que tienen las ondas gravitacionales en nosotros, en la Tierra y en nuestro detector, es muy pequeñito. Esto hace que sea muy complicado desolvarlas. Esta binaria logró convertir cerca de tres masas solares en energía y emitirlas como ondas gravitacionales a lo largo de todo su decreimiento. En comparación, a lo largo de toda su vida, el Sol se lo ha transformado cerca del 1% de su masa en energía, haciéndolo unas 300 veces menos eficiente que este evento. Ahora, la forma de la onda gravitacional que se muestra aquí en la figura de la izquierda es esta. Recuerden que la señal de la onda gravitacional va a ser una oscilación. Y la podemos dibujar de esta forma. Esta forma de la onda gravitacional nos va a indicar cómo se produjo la señal y que viene del decaimiento de una binaria. Como ya hemos visto en nuestros videos y animaciones, al disminuir la separación entre las masas, aumenta la frecuencia. Entonces, lo que esperamos ver en la señal de la onda gravitacional es que la distancia entre las crestas o los picos disminuya con el tiempo. Eso quiere decir que se están acercando a las dos masas de la binaria. Al mismo tiempo, puesto que la distorsión del espacio-tiempo se vuelve más intensa cada que se acercan los dos objetos, en este caso los agujeros negros, la amplitud de la onda debe ir creciendo hasta el punto en el que se fusionan los dos objetos. Luego de la fusión, deja de haber perturbaciones en el espacio-tiempo y la onda tiene que hacerse chiquitita de nuevo y volverse completamente desaparecer. Siempre que vemos una onda gravitacional de este tipo, con este tipo de fusilación que se vuelve más frecuente y más intensa para luego desaparecer, siempre asumimos que fue producida por una binaria, ya que hasta el momento no conocemos y se nos ha ocurrido algún otro tipo de sistema que pueda producir la señal. Entonces, de esta manera, vemos cómo la señal recibida en el higo puede ser producida por una binaria de objetos. Los dos agujeros negros que produjeron esta señal tenían 36 más solares y 26 más solares más o menos. Y aún más, además de que la frecuencia, la evolución de la frecuencia nos dice qué tipo de fenómeno es, también la evolución de la frecuencia de la señal nos proporciona información directa de la masa total del sistema. Esta ecuación nos dice que aquí la frecuencia de la onda gravitacional y cómo cambia la frecuencia de la onda gravitacional está relacionada con esta M. Y esta M está dada por las masas totales, la masa total del sistema, en la combinación de las masas de los dos componentes. Y se le llama masa de chirrido porque al final vamos a oír que el sonido que producen estas ondas gravitacionales suena como el chirrido de un pájaro. Vamos a ver un sonido de eso al final de esto. Entonces, por lo tanto, si el tamaño de la órbita justo antes de la fusión de la binaria alcanza unos 350 kilómetros, veamos que la frecuencia va aumentando en este caso y llega el punto en el que las dos componentes de la binaria están a punto de tocarse. Si estos se encuentran a 350 kilómetros de distancia, vemos aquí, la órbita es este círculo y estos dos círculos rojos o azules nos indican el tamaño de los objetos. Entonces, si el tamaño de la órbita es de 350 kilómetros, los dos objetos deben ser más pequeños que eso para caber en el espacio de la órbita, para que no se toquen antes. Entonces, esto quiere decir que los objetos que estaban en esta binaria tenían unos cientos de kilómetros de tamaño. Y para las masas que sobramos de 20 y 30 masas solares de cada uno de ellos, solo los agujeros negros pueden caber en un espacio tan chiquitito, con tanta masa. Y por eso sabemos que son agujeros negros los que emitieron esta señal de ondas gravitacionales. Detectar estos eventos con LIGO no es tan fácil. Lo que hace LIGO es detectar ondas gravitacionales todo el tiempo que está funcionando. Es como un micrófono. Así que después de recibir los datos, hay que analizarlos para encontrar las señales de eventos particulares. El primer evento, que fue este de aquí, fue fácil de distinguir luego de hacer unos cuantos análisis en los datos. Sin embargo, el segundo evento observado fue este de acá. Si intentan ver la onda gravitacional, es esta línea negra que es de aquí, pero está escondida dentro de todo ese ruido rojo y azul que es la señal completa. Entonces, aparte de las mediciones de ondas gravitacionales, lo que se tiene que hacer después es analizar los datos, limpiar los datos, y así poder obtener la señal que se parezca a lo que nosotros vemos como una emisión de una binaria, que son estos casos de aquí. Entonces, lo que hace LIGO en general es como grabar sonido que viene del universo, causado por una infinidad de eventos, y de entre esa combinación de sonidos, se busca el sonido específico que fue provocado por el decaimiento de una binaria. Entonces, básicamente lo que hacemos es tomar una señal bastante fea y compuesta por muchas, muchas señales, y dividirla en señales más simples y bonitas para ver en cuál de ellas fue producida por la fusión de dos agujeros teóricos. Ahora, hablando de sonido, pues resulta que la frecuencia de las ondas gravitacionales emitidas por binares de agujeros negros de masa estelar coincide con la frecuencia de los sonidos que el humano puede escuchar, que va de 16 a 30.000 Hz. Entonces, esto de aquí, esta línea, nos indica las frecuencias del espectro audible, es decir, qué tanto las frecuencias del sonido que nosotros escuchamos. Y vemos que se parece mucho al rango de frecuencias de LIGO, que está por aquí. Entonces, siempre podemos, ya que estas dos señales son muy parecidas a la frecuencia, podemos tomar la señal de ondas gravitacionales que medimos con LIGO, e interpretarla como si fuera una onda de sonido, con la misma frecuencia, y escucharla como si fuera el sonido que emiten. Pues este de aquí, que les voy a poner, es el ruido que emitiría esta binaria de agujeros negros de 36 y 26 más solares, más o menos, creo que eran 29 más solares, al momento de fusionarse. Y esto fue lo medido en el observatorio de Hanford. Ahora les voy a poner el sonido emitido que se fervor en el observatorio de Livingston. Y esto es lo que se esperaría en una simulación. Ups, déjame ponerlo otra vez. No funciona. Esa es la simulación. No tiene tanto ruido de fondo que se oye como en la grabación. Entonces, es a partir de simulaciones, como las que nos mostró el doctor Manuel Zamora el viernes pasado, que podemos simular en una computadora la evolución de cientos de binarias de agujeros negros y cómo decaen en su separación para ver cuál es la señal de ondas gravitacionales que emitirían. Y lo que hacemos es, esta figura de aquí a la izquierda, cada punto que ven aquí de colores es una simulación distinta con agujeros negros de masas distintas. Entonces tenemos cientos de simulaciones que nos dicen cómo serían las ondas gravitacionales emitidas por estas binarias. Y lo que hacemos al final de cuentas es comparar las simulaciones que serían estas líneas bonitas de aquí abajo con las observaciones reales para poder determinar las propiedades de la binaria que produjo la señal que estamos detectando con ello. Entonces es bastante complicado no solamente ver la distorsión en los brazos de LIGO sino después analizar las señales que están llenas de ruido y vibraciones por muchos otros efectos. Hay que limpiarlas y intentar buscar entre todo lo que tenemos ahí la señal bonita que nos diga cómo se fusionaron estos agujeros negros. Finalmente les voy a dejar todas las detecciones oficiales que ha hecho LIGO hasta principios de 2019. Ya comencé a observar nuevamente y ha detectado al parecer unas tres veces más de objetos de los que tenía en este momento. Desde su primera detección hasta la fecha detectó la existencia de 10 fusiones de binarias de agujeros negros que son estos azules de aquí. Aquí son las más... Este número de acá indica la masa del agujero negro y la flecha nos indica que se juntaron para formar uno más vacío. Y también detectó hasta ese momento la fusión de dos estrellas de neutrones que son estos de aquí. Y de estos temas vamos a hablar en más detalle en la próxima plática que es el mes que viene y vamos a hablar de las implicaciones que tienen. Y eso sería todo por hoy. Gracias por acompañarnos hasta esta parte. Ahora voy a contestar preguntas por unos 10 minutos. Y el resto de las preguntas que hayan enviado las vamos a responder y mandar por correo como de costumbre. Mientras tanto voy a empezar a contestar preguntas y les dejo en pantalla un par de lecturas recomendadas que son estas de aquí y van a quedar por ahí para que las vean mientras. Estos dos son investigadores de mexicanos y el investigador de España. Son los tres referencias en español que encontré. Ahí se los dejamos. Muy bien, ahora déjenme pasar a las preguntas. Y una pregunta de Aurora en México que pregunta si las ondas decrecen conforme recorren el espacio. Y sí, como dijimos aquí en principio más o menos si esa es una onda gravitacional esta onda verde de aquí a la derecha aquí a la izquierda déjenme lo que tenemos es que la amplitud de la onda va decreciendo con la distancia y es el mismo efecto que tenemos con la luz. Si el evento que produjo las ondas gravitacionales está más cerca de nosotros vamos a medirlas con más intensidad porque no se no decrece la amplitud de la onda tanto como que se estuviera mucho más lejos de nosotros. Ahora déjenme seguir a la siguiente pregunta ¿Puedo entender el ejemplo de un colchón? Entiendo que se deforma al colocar un elemento. Esta pregunta es de Tere Almazán en Puebla. Dice ¿Puedo entender el ejemplo de un colchón? Entiendo que se deforma al colocar un elemento. ¿Por eso es por la gravedad? ¿En el espacio hay una gravedad universal? ¿O por qué se deforma? El ejemplo del colchón es solamente como una analogía es algo que nos va a ayudar a entender cómo pasan las cosas. En el colchón sí se deforma por el peso justo porque la Tierra nos está trayendo hacia ella. Es la gravedad de la Tierra la deformación que provoca la Tierra la que hace que nosotros deformemos el colchón. Y sí es la gravedad pero no es la deformación del espacio-tiempo. El colchón es solo un ejemplo para que veamos ahí y nos demos una idea de cómo diferentes cosas están deformando el colchón en este caso. Otra pregunta de Héctor de Nuevas Calientes es si un sistema completamente simétrico no genera ondas gravitacionales y dado que nada es completamente perfecto entonces se puede concluir que un sistema Tierra-Luna Tierra-Sol Tierra-Jotel sí, todos estos emiten ondas gravitacionales. Va a ser muy difícil que un sistema no emita ondas gravitacionales. Pero si tenemos un agujero negro los agujeros negros son perfectamente simétricos. En este caso si el agujero negro está rotando esto no provoca ondas gravitacionales. Es un ejemplo de algo completamente esférico perfectamente simétrico y esférico que no produce ondas gravitacionales. Pero tienes razón casi cualquier cosa va a tener pequeños voltitos. Aún la Tierra tiene montañas y esas montañas podrían producir ondas gravitacionales. Van a ser minúsculas pero en principio las producen. Otra pregunta de Tomás en Querétaro ¿Cómo pueden distorsionar las ondas gravitacionales el espacio-tiempo? Lo que hacen es justamente las ondas gravitacionales son eso son distorsiones en el espacio-tiempo. Entonces véanlo como que la onda gravitacional es parte del espacio-tiempo moviéndose. Es como una ola en el mar. El espacio-tiempo sería el mar y si tú avientas un charco con agua si tú avientas una piedra al charco con agua lo perturbas y se producen ondas en el lago. El espacio-tiempo sería en este caso como el mar si tú haces algo que perturbe el espacio-tiempo se producen oscilaciones en el espacio-tiempo. Entonces sería de esa forma en la que puedes distorsionar las ondas gravitacionales distorsionan el espacio-tiempo. Una pregunta más de Beatriz Barandica en Veracruz En el supuesto de que surgiera una onda gravitacional de gran magnitud ¿qué podría producir en el planeta Tierra? Pues como vimos aquí déjenme pongo la diapositiva la distorsión que se espera medir en la Tierra de eventos que pasen en el universo es de 1 sobre 10 a la 20. Entonces el cambio que veas en la Tierra va a ser la Tierra escalarla como 1 sobre un 1 seguido de 20 ceros es minúsculo entonces el cambio en la longitud y la compresión que se tiene es muy muy pequeñito. Esto cambiaría si el evento hubiera sido donde está el Sol entonces ahí tendríamos una distorsión mucho más amplia. No he hecho los cálculos de qué tan grande sería pero podría ser la hipótica de la célula la de que viene. Fabián en México ¿todas las estrellas de neutrones generan ondas gravitacionales asimétricas? Pues en principio sí porque creemos que debe haber pequeñas asimetrías en esas 6 de neutrones. Imagínese la estrella de neutrones es algo del tamaño de 10 kilómetros y es algo de la masa del Sol entonces es algo muy muy denso y la gravedad en estas estrellas en la superficie de las estrellas es muy muy grande. Entonces ahí no puedes tener montañas tan grandes como las que tenemos aquí en la Tierra. La misma gravedad hace que el tamaño máximo de estas asimetrías sea pequeñito pero aún así vas a tener asimetrías en la estrella de neutrones o podrías tener las asimetrías que te produzcan ondas gravitacionales cuando están girando. Y vamos a hacer una más. Katherine en Ciudad de México ¿Cuál ha sido el mayor y menor periodo de un pulsar que se ha medido? No tengo el número exacto pero son los pulsares milisegundos. Estos giran mil veces por segundo. No tengo el número exacto pero son los pulsares que giran más rápido hasta ahora no tengo entendido. Luego también puedo buscar la respuesta y la ponemos aquí. Nos da tiempo de una más. Nicolás Tlapala en México ¿Se pueden producir ondas gravitacionales de sistemas triples o de n cuerpos? Claro, cualquier cosa que sea asimétrica va a producir ondas gravitacionales y si cambian en algo la forma de las señales también entre más objetos pongas en tu mezcla más complicadas van a ser. En principio podrías tener n cuerpos orbitando entre ellos como lo que vimos en las simulaciones de Manuel había unas simulaciones de n cuerpos y la interacción de todos estos objetos y su distribución en el espacio-tiempo debería producir ondas gravitacionales que van a ser muy difíciles de distinguir unas de otras. Diana Rosales está en América en México que es un interferómetro o más bien para qué sirve. El interferómetro es este aparato de aquí vamos a ponerlo aquí lo que hace es intentar medir interferencia en luz este interferómetro se usa también para experimentos en física lo que queremos ver aquí es medir cómo cambia la longitud de los brazos los brazos son la distancia de este espejo de acá hasta este punto de aquí y de este espejo de acá al punto de acá entonces los interferómetros se usan en varios experimentos en física y se usan para medir patrones generalmente de interferencia como dice su nombre la interferencia es lo que vemos este déjeme poner este la interferencia que vemos son los patrones en las ondas que nos dicen este si las ondas se cancelan o no o si se amplifican o si tenemos una mezcla de ondas hay patrones de interferencia más complicados que suceden en luz y en ondas electromagnéticas pero básicamente para esto sirven los interferómetros para ver patrones de interferencia y en este caso se utiliza el interferómetro para medir cómo cambia la longitud de los brazos a partir de los patrones de interferencia que es ver cómo se combinen las las ondas electromagnéticas en este caso vamos a dejarlo aquí este ya se nos sacó el tiempo y el resto de las preguntas las vamos a contestar este en el documento y mandárselas por correo muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos entonces miércoles donde les voy a platicar entonces de déjenme les pongo la última diapositiva punto ten les voy a hablar de los resultados que obtuvimos con LIGO y de cuáles son las implicaciones que tenemos con estos resultados cómo es que se formaron estas binarias de agujeros negros y todo lo que podemos aprender de esta zona de la aplicación bueno ahora sí gracias por acompañarnos hasta luego